Me parece excesivo cuando hoy día vemos que los trabajadores que aludiendo a sus derechos laborales se toman una carretera o hacen algún tipo de manifestación, al instante llega carro de fuerzas especiales, llega carabineros que uno nunca vio y me parece que hay que trabajar profundamente en eso. Yo siento que hoy día tenemos ciudadanía empoderada y eso significa que no solo requerimos que haya represión, necesitamos que haya más diálogo. Y en ese sentido mi llamado, particularmente a las autoridades, llámese ministro del interior y por supuesto a los intendentes, a que hoy día tratemos de visualizar los problemas antes que ocurran y una vez que se supone haya manifestaciones legítimas, yo creo que eso es importante destacar, legítimas, no debe haber lo que hoy día está ocurriendo, que hay una excesiva fuerza de las policías y por supuesto sin ningún tipo de miramiento.